Mi nombre es Emsor Zavala, pertenezco a la compañía Maruyama Estados Unidos-Japón y durante el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes importantísima información de algunos de nuestros productos. Trabajaremos con el modelo de Maruyama BCF42HTR. Esta unidad de desmarezadora o guadaña viene con su sistema de trabajo o con su tubo de trabajo capacitado para usted poder rotarlo hacia la izquierda o hacia la derecha, lo cual le permite trabajar cómodamente en posiciones horizontales o en posiciones inclinadas. Con el simple y sencillo uso de herramientas Bristol o llaves Allen de 6 caras, usted puede tener acceso a su caja de engranajes, entre otras partes del motor. Nuestra caja de engranajes, al igual que en todos los demás modelos, vienen capacitadas con fácil acceso para mantenimiento de engrase de cada 50 horas de uso. La conexión entre el eje hembra de la transmisión o caja de engranaje y el eje varilla o flecha del tubo es en base a estrías. El eje va por dentro del tubo, protegido y guiado por cinco puntos supresores antivibratorios. Su tubo está hecho en aluminio aeroespacial, está hecho de una sola pieza, donde usted no va a encontrar en él costura alguna ni soldadura, en otras palabras es un tubo extruido. Nuestro mango tipo bicicleta viene para en forma individual usted poder maniobrar o calibrarlo a su comodidad y es ambidiestro de igual manera. Cuenta con arrancador manual, cuenta también con una protección para el tanque de combustible, tiene un ángulo especial para de esa manera evitar pérdidas accidentales de combustible fuera del tanque. Contamos también con una tapa de filtro de aire fácilmente removible, filtro de aire en esponja o en espuma, que le permite limpiarlo constantemente de cada 50 horas y rehusar el mismo. Con dos llaves muy sencillas, como una llave para sacar la bujía y una llave Bristol o Allen de 6 caras, usted puede fácilmente remover la tapa del motor para tener acceso al sistema de enfriamiento del mismo. Muchas gracias por su atención, Maruyama. Recuerde, los pequeños detalles están las grandes diferencias.